Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rona Rodríguez y soy miembro de la Comunidad de Emprendedores Nike Perú. En esta oportunidad los esperamos este domingo 13 a las 10 de la mañana hora Perú al segundo Congreso Internacional de Emprendedores Nike. Y como invitados internacionales por Argentina estará Gastón Aracaki y por México Alejandro Casúa. Finalmente por Perú tendremos a Geraldine Sakuga, Kiyoshi Salazar y Taiki Ishii. Así que ya saben, los esperamos y muchas gracias a Japón hoy. Chau.